¡Suscríbete al canal! Y después hay otras 14 espectaculares entre comedia, drama, la verdad que estamos muy felices, la programación es espectacular, así que depende de lo que le guste a cada uno, pero es cuestión de, se puede ir con los ojos cerrados que va a haber una buena película. Hay variedad como siempre, porque me decís hay comedia y drama, bueno hay de todo. ¿Qué es lo, más allá de la presencia de Nicole, qué es lo que ustedes dijeron no puede no estar este año en la semana? Y bueno, en realidad nos basamos mucho en los directores, está Franz, la nueva de Franz Fauson, está El porvenir de Mia Hansen-Lob, hay una de Techiné, con lo cual hay directores espectaculares, otros no tan reconocidos pero con muy buenas obras, así que es un buen equilibrio entre buenos directores, operas primas, nuevas películas, estamos muy contentos la verdad. Bueno, contanos dónde lo pueden disfrutar y más o menos cuánto les va a costar, que la verdad que es irrisorio. La entrada sale 105 pesos y si no hay una cuponera de 10 al precio de 9 y es del 6 al 12 de abril en Cinemark Palermo. Bueno, muchas gracias y felicitaciones un año más. Muchas gracias a ustedes, gracias.